Buenas tardes, respetados estudiantes, damos inicio a un día más de clase, hoy sábado 18 de diciembre, entonces vamos, no hay nadie conectado, hoy la idea era que se enfrentaran ustedes, la investigación que se le colocó sobre los diferentes tipos de redes y la topología de redes. Sin embargo, entonces, mientras se conectan, voy a explicarle una WAN que quedó pendiente, ¿verdad? Vimos la LAN, vimos la RedMAN y quedó pendiente la red LAN. Esa es la que vamos a tratar de ir configurando o haciendo el día de hoy. Bien, sin más preámbulos, me permiten un segundito, lo voy a abrir. ¿A qué tradice? Van a proceder entonces. Voy a compartir entonces para que tradice con ustedes, mientras se conecta muchachos. Este es, ¿verdad? Esta que tradice, y nos quedaba pendiente solamente una red, ¿verdad? Que es la red WAN, que es a nivel mundial, ¿sí? Para ello vamos a necesitar la siguiente herramienta. Una nube, ¿verdad? Un cloud, ¿verdad? Que vamos a tenerlo, y le vamos a colocar que el servidor, o el que nos ofrece el servicio, es IG-SERF. Y SP-DIG-SERF. Lo que yo escriba en un comentario no altera el funcionamiento, de, no altera el funcionamiento de esto, la configuración de la red. Sí, comentario, es simple comentario, o como recordere, alguna situación que les ha conocido. Bien, necesitaría dos bruciadores. En este caso yo voy a tomar el XM para una empresa, y otro XM para otra empresa. Luego necesitaríamos switch, dos switch. Esta empresa y otro switch para la otra empresa. Aquí en este caso voy a tomar, ¿sí? Una laptop, perdón, una de escritorio, una impresora y una laptop. Esto va a estar en la casa matriz en China. ¿Qué más necesito allí? Como es una red mundial, necesito un servidor, ¿sí? Que lo voy a colocar aquí. ¿Qué otra herramienta? Como tengo una laptop y la voy a utilizar inalámbricamente, necesito un access point. Access point. Ya tengo la herramienta que voy a usar en la casa matriz. Este va a ser el equipo que voy a utilizar en la casa matriz. Esta casa matriz, voy a colocarla aquí, va a estar en China. Y esta casa matriz, va a estar en Panamá. Sí, ya tengo. Ahora voy a utilizar la misma herramienta para acá. Sí, voy a utilizar una computadora normal. En la impresora voy a utilizar una laptop y si utilizo una laptop inalámbricamente voy a necesitar un access point. Voy a verificar un momentito para ver si es el access point que necesita. Sí, ya tengo. Este es el que necesito. Bien. Ahora tengo que colocarle o la configuración física. ¿Estamos? Física de el de los routers. Me posiciono sobre él y voy a dejar de compartir y empezar a compartir esta pantalla porque en este caso siempre se pierde entonces voy a compartir la configuración ¿verdad? A diferencia del otro esto el switch que teníamos perdón el buceador Buenas tardes me avisan cuando están listos para sustentar no se copia ¿pasa algo? Listo ahora sí voy a terminar esta configuración para que darle oportunidad a ustedes bien cierro aquí apago aquí ¿verdad? y voy a conectar los cobertores porque todos vienen abierto ¿verdad? y no es que se nos vaya a meter un ratoncito por aquí o una cucarachita un brillo que nos dañe los cables internos bien ahora voy al cover y tapo esta primera ranura luego busco el otro cover más chico y tapo esta ranura y posteriormente voy a colocar el Wix 1 a diferencia de la clase pasada la verdad que tomamos el Wix 2 para esta ocasión vamos a tomar Wix 1 y lo colocamos en esta ranura y encendemos el el switch y cerramos igual lo hacemos en el otro switch de la otra computadora bien Guillermo estaba como no había conexión estaba dándole la clase para que quedara grabada la creación de una esto WAN ¿verdad? que la WAN a nivel mundial entonces una nube de cloud en verdad repartía para una empresa en China y una empresa en Panamá en China era la casa matriz estaba construyéndola y en Panamá tenía una sucursal de la casa matriz pero ustedes tienen un compromiso conmigo no sé si están preparados o esperamos que se conecte Carlos ¿no? Carlos y Villanueva o sustento mi parte porque yo voy con Carlos ¿y este muchacho? ¿qué pasó con el muchacho? no sé está con un asunto con su tía no sé qué es deme pues profe aparte de PowerPoint del sustento hay otro trabajo porque no has dicho nada no 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 entonces estoy libre después de esta oficial déjame buscar mis archivos a ver dónde lo dejé dónde lo dejé estoy seguro que lo hice pero no lo dejé a ver son demasiado ay dios cuáles 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 no 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 miento fauna fauna historia historia html aquí está si aquí está pero está venciendo esa versión ¿qué? es un poco antiguo así no es que yo lo pirateo para tenerlo gratis pero las nuevas versiones creo que lo modificaban aunque prefiero tener algo o sea elegir el más simple para no perder tiempo por eso tengo esta versión porque las nuevas hay que hacer un nuevo método o algo así si, si hay que poner un parchecito ahí para que no no te sabe ese sentido cualquier rato se te va a trancar que no va a poder avanzar de hecho siempre me ha salido así ¿sí? sí llevo desde que tuve esta PC lo tengo así ya aunque si la actualizo se me va a joder por eso prefiero tener a esta versión o hasta que no sé las nuevas versiones se modifiquen y me llame la atención pero no me llaman la atención bien voy con mi parte hasta tu topología de algo bueno buenos días profesor mi nombre es Guillermo Xuxian y mi compañero Carlos no sé dónde está está ocupada algo así voy a presentar mi parte que es tipología de redes o topología de redes entonces en este proceso estamos hablando de tipología de redes en donde la vida cotidiana es algo insimple pero es esencial ya que la gran mayoría de las cosas se hacen por cable actualmente aunque exista tecnología inalámbrica o sea sin cable que se transfiere de forma inalámbrica aún no es avanzado concepto de topología de redes la topología de redes no es otra cosa que la forma que se conectan las computadoras para intercambiar datos entre sí es como una familia de comunicación que define cómo se va a diseñar la red tanto de manera física como de manera lógica en pocas palabras es la manera en que vamos a tener el cableado que conectará a las computadoras que forman parte de una red se puede enviar de forma contrario como la forma inalámbrica aunque la tecnología es un poco inmadura en la parte inalámbrica tipo de topología de red la mía es topología de anillo hasta topología de árbol lo demás es con Carlos topología de anillo es un tipo de topología de red simple en donde las estaciones de trabajo o computadoras se encuentran conectadas entre sí en forma de un anillo es decir forma un ciclo entre ellas la información viaja en un solo sentido por lo tanto si un nodo deja de funcionar se cae la red completa debe de establecer establecer la información entre las demás esa es la desventaja de esto topología de árbol topología de árbol este tipo de topología es una de las más sencillas como su nombre lo indica las conexiones entre los nodos terminales o computadoras están dispuestos en forma de árbol con una punta y una base es similar a la topología de estrella y se basa directamente en la topología de un bus si un nodo falla no se presenta problemas los nodos siguientes cuentan con un cable principal llamado backcountry que lleva la comunicación entre todos los nodos de la red compartiendo un mismo canal de comunicación aunque sí es cierto que la parte principal del canal de comunicación si falla los demás fallan porque uno comparte para otros la principal es la fuente más débil si tienen una falla entonces ya además ya no sirve bien lo siguiente hay que esperar Carlos porque la otra es con Carlos está bien Guillermo me convenciste tiene cinco me convenciste de lo que estaba diciendo está bien Verónica ¿cómo anda? buenas tardes profe buenas tardes a mí me tocó sobre los tipos de red ah correcto voy a compartir pantalla ajá para hablar gracias 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 los tipos de redes. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha, ¿cómo no? ¿Se está observando? Sí, pero todas continuas. No presentación individual, no. Todas continuas están. Es que como lo estoy haciendo del celular porque la computadora no está dando problemas. Ok, dale, dale. Los tipos de redes. Los tipos de redes hay tres. Redes de área local, redes de área metropolitana y redes de áreas extensas. Las redes de área local es un conjunto de equipos que pertenece a la misma organización y está conectado dentro de un área geográfica pequeñas mediante una red, generalmente con la misma tecnología. Y la más utilizada, pues, que es el Ethernet, el Internet. La red de... El Internet, o sea, la Ethernet, es el cable. Ajá. El cableado. Ok. En las redes de área metropolitana, se conectan diversas LANs cercanas geográficamente. Es un área de alrededor de 50 kilómetros. Entre sí, a alta velocidad. Un LAN está compuesta por computadoras o routers. que los routers son los que realmente los tiene cuando uno instala el Wi-Fi. Eso lo trae. Y están conectados entre sí mediante conexiones de alta velocidad, generalmente, de cables de fibras ópticas. Las redes de áreas extensas están conectadas múltiples a LAN entre sí a través de grandes distancias geográficas. Las WAN funcionan con routers que pueden elegir la ruta más apropiada para que los datos lleguen a... a un nodo de la red. El WAN más conocida es el Internet. Sin el Internet no podemos hacer nada de los trabajos. ¿Quién dijo que no? ¿Y por qué están los libros? ¿Ah? Pero en informática, profe, pues en informática, como los trabajos no los podemos entregar así escrito, tenemos que explicarlos bien. ¿Y si no tenemos el Internet? Tienen que buscar los libros. Ah, ¿tú no dice para la sustentación? Sustentaciones, exacto. Ah, bueno, ahí sí. Esas son los tipos de redes que me tocaron. Ok, perfecto. Bien. Solamente faltó el comandante Carlos. Bien, esto, déjenme compartir, por favor, para explicar algo que quiero... Voy a continuar yo explicándola a ustedes. Sí. La red que nos faltó, prácticamente la explicó usted, ¿verdad? Es la red mundial. ¿Verdad? O el Internet, o ese... O sea, por ejemplo, yo antes que entraran ustedes, como no habían entrado, yo hice el esquema, ¿verdad? para ir ganando tiempo. Sobre una red internacional, necesitamos una nube, ¿verdad? Un cloud, que es el que nos va a permitir a nosotros conectarnos de un país a otro país. En este caso, decía que aquí había una sucursal, ¿verdad? que era la sucursal en China, que era la casa matriz. Ella estaba compuesta por un switch, por un... perdón, por un... ruteador, un switch, que repartía Internet a un servidor, una computadora, una impresora, y también una lata, que iba a recibir conexión inalámbrica. Y por recibir conexión inalámbrica, teníamos que utilizar un ACET point, ¿verdad? El ACET point, ¿verdad? Es un aparato, generalmente en las escuelas se usa mucho. Le decía al grupo anterior, en el colegio donde yo trabajaba, Rafael Quintero, ahora yo trabajo en Calobre, ¿verdad? de mi laboratorio de informática sacaba una línea, un ACET point para el laboratorio de ciencia y él, allá su función era repartir inalámbricamente la señal que se llevaba de mi laboratorio. Entonces, esa es la función de un ACET point, ¿verdad? Él toma parte de tu señal y la distribuye o la transforma en inalámbrica en... Vamos a ver si tenemos chance de explicar eso ahora, pero en el transcurso y el desarrollo de esta clase de... Aquí entonces, ya este lo configure, cuando hice la pausa, voy a configurar el otro rupteador, ¿sí? Para ello voy a dejar de compartir y voy a compartir acá la redundancia esto... la pantalla para la configuración. Al darle su... clic al switch se abre esta ventana. Él le decía, ¿verdad? Que tiene tres ranuras, hay que sellar la ranura para evitar que se nos metan los ratoncitos, la cucaracha, de pronto el griguito que empieza a rumiar, se da el cable y nos dañe el rupteador. Entonces, dentro de este menú nosotros tomamos el cover general o el grande para tapar esto que está aquí. Ah, ok. ¿Por qué me manda el rupteador? Simplemente porque lo tengo encendido. Recuerde que todo, tanto configuración física como configuración numérica, ¿verdad? Nosotros tenemos que apagar el switch. Ahora sí, tomo, cierro, le voy al otro cover más pequeño y tapo también. Listo. Ahora, voy a colocar, ¿verdad? El conector que es un WIC 1. En clase pasada tomábamos el WIC 2, pero en este caso vamos a tomar el WIC 1 y lo colocamos en la ranura y encendemos el... Bien, dejamos compartir y nuevamente vuelvo. Ahora voy a empezar la conexión por cable. ¿Sí? El cable que voy a utilizar en este caso voy a utilizar un DT. ¿Verdad? Voy aquí, me estoy en este cable DT, voy aquí y va a estar del serial 0 de mi CRUD al serial 0 de mi RUTEADOR. Nuevamente tomo el mismo cable, el serial 1 que es el que sigue, ¿verdad? Con el serial 0 de mi RUTEADOR que está en Panamá. Listo. Me van a decir, profe, pero entonces ¿por qué no se te activan Verdi y Verdi? No hay señal. Sencillamente, muchachos, porque todavía no es configurado el RUTEADOR para que mande señal externa o interna sería de aquí hacia adentro de mi empresa. Externa sería hacia el internet. Voy a configurar, nuevamente voy a compartir pantalla, dejar de compartir y compartir para que vean la configuración. Bien, voy a config y pongo serial 0. Ojo, no pongo fast ethernet porque yo hice la conexión con el serial 0. ¿Sí? Clic a serial 0 y coloco entonces la numeración externa o pública que no es el IP sino la numeración o si el IP pero la externa que sería 10.0.0.1 es una configuración que se utiliza para cuando es de mi empresa hacia afuera. activo mi switch solamente este para que ustedes vean cómo funciona una 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 red a nivel mundial. Aceptar nuevamente compartir y ya debe estar activado por lo menos en este lado. ¿Sí? ¿Cómo está? Verde con verde significa que ya hay conexión entre mi cloud y mi switch. Ahora voy a configurar el otro de la misma manera. Descompartir Descompartir nuevamente Igual ¿Verdad? Cogo el cover ah no pero está encendido me va a pasar lo mismo apago siempre tienen que apagar el switch ¿Verdad? Y me decía un estudiante profe pero ¿Para qué sirve esto? La idea muchachos esto ustedes lo van a ver más profundamente el otro año en quinto ¿Sí? Van a tener una base ¿Sí? De pronto me tocará mirar de clase o de pronto le tocará a otro profesor pero lo importante es que ustedes tengan una base de lo que el profesor quiere un switch cómo se configura un switch cómo se unen los cables qué tipo de cable se puede usar ¿Verdad? Si no es que a veces nos hablan cosas y no sabe nos hacemos idea de algo y muchas veces no es lo que estamos pensando por lo menos aquí conmigo van a tener la base el cover pequeño ¿Sí? Quito porque que está aquí que aquí ya tiene ¿Dónde pongo este otro ¿Dónde pongo este aquí? Bueno ya tiene el 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 WIF 1 y active ¿Verdad? encendido cierto voy nuevamente a ver si ya hay verde y verde aquí no hay verde y verde porque no ha activado solamente configure físicamente viene la configuración ahora voy nuevamente a compartir con ustedes lo que es la configuración numérica serial 0 también y esta es 10 0.0 perdón 2 click la submáscara a este ¿Qué dice? 10 0.0 0.2 la submáscara la da automáticamente y se activa ¿Sí? Entonces cuando nosotros vamos redes ya a nivel de universidad nosotros no le hacemos la vida fácil al estudiante de esta manera el estudiante tiene que configurar esto aquí abajo ¿Sí? Esto abajo lo tienen que el mismo interpretar y ir escribiendo pero como ustedes son ¿Verdad? cuarto año y todavía no están de pronto en una carrera de informática de lleno se le explica de esta manera sencilla bien cierro y ahora sí van a poder observar que tiene configuración verde y verde ¿Sí? Observe que ya con intensidad porque los conectores ¿Verdad? se colocaron de color verde ahora voy a unir el teclado perdón a unir todos los equipos tomando como norma equipos diferentes cable directo equipos iguales cable cruzado y voy a tomar ahora el cable directo y lo conecto del FAS o que antes era sería el 0 ahora es FAS 00 con el FAS 1 del FIS igual pasa con todo de aquí el FAS 2 al servidor igual pasa aquí el FAS de CERN 0 cada FAS es el el terminal ¿Verdad? el terminal de cada de cada equipo con la computadora FAS 0 igual hago con la impresora igual hago con el ACCEPON le decía pues que el ACCEPON nos permite a nosotros transformar la línea de Ethernet en Internet inalámbrico en un salón en una oficina etcétera 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 dentro de un ratito todo se va a conectar de verde igual vamos a acá a la otra para explicarle algo que me está pasando y aquí falta el 0 me voy de aquí ocupo el primero ¿se acuerda que yo alguna vez le comenté que un switch de 24 solamente podíamos conectar 22 computadoras por la sencilla razón de que el primer terminal era ocupado por el módem o por el ruteador y es lo que acabo de hacer ¿verdad? el 1 lo tiene ocupado entonces el último le decía a ustedes que si hay una red en la parte o un segundo piso ese último ¿verdad? puerto del switch se conectaría para conectarlo a un switch de un segundo piso por eso entonces son dos salidas que se pierden de un switch de 24 espacios profesor no tengo más nada que hacer o sea creo que quedan hasta la final o puedo irme no ya terminaste ya yo creo que tengo que completar la hora de el curso ah comprendo listo bien bien veo que Carlos no va a venir sí Carlos no va a venir Carlos se enamoraba el hombre y eso que yo estoy solteo todavía ok bien suerte bye bien como no que pase feliz y nadie hay próspero año nuevo muchachos bien siguiendo entonces acá con la configuración ¿verdad? o para que tengan ustedes la idea de que es una red entonces habría que configurar el roteador ahora vamos con el celer eterno ahora sí 192 168 punto 1.1 y lo encendemos y listo y ahora sí hay conectividad entre el roteador y el switch igual ¿verdad? vamos a trabajar acá en el otro switch haciendo la misma configuración vamos a compartir para que vean qué fue lo que se hizo a diferencia ¿verdad? antes que configuramos el serial 0 ahora lo que vamos a hacer es el eterno 0 y le ponemos 192 punto 168 punto 2 punto punto automáticamente encendemos y listo continuamos con aquí podemos observar que ya hay conexión verde y verde aquí está en proceso entonces poco se conecta verde ya bien se utiliza en la casa matriz un servidor ¿verdad? para facilitarle cada vez que colocamos un equipo no está asignándole esto un IP sino le colocamos esto un procedimiento automatizado aquí vamos a configurar entonces voy a compartir para que vean lo que vamos a hacer la mano va a la chance para explicar este paso esta es la estructura que ustedes ven en pantalla del servidor nosotros lo vamos a configurar vamos a config y aquí le vamos a poner un nombre le vamos a poner cualquier nombre ap raya 4455 y un 455 y aquí le vamos a colocar un IP estático ¿sí? ¿qué sería que continúa? 192.168.1.2 luego de esto vamos al servicio en servicio vamos a DHC que es el que nos va a permitir a nosotros no rompernos la cabeza la cabeza ni el miedo de redes no romperse la cabeza que IP tengo libre para ver si no como lo vamos a configurar él lo va a dar automáticamente enciendo primero está conectado al partero aquí coloco el IP de el ruteador 192.168.1.1 compartir lo que hice verdad que fui primero a configurar y le puse un nombre a la red así como nosotros el que Juanita o los nombres que tiene la red en este caso la mía se va a llamar AP 455 455 el número de IP se lo di estático que es el coherente o el que va a dar a continuación ¿verdad? la 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 aparte del base que coloqué luego me voy a servicio activo y me cambio por default ¿verdad? eh 192.176.181.1 que es el IP el del el 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 ¿cómo lo digo? del 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 servidor eh del del switch el el roteador el roteador ¿sí? vamos acá que hay que hacer algo aquí todo ¿todo lo mais el de o ¿todo? ¿todo lo todo bien? ¿todo bien? ¿todo lo Vamos a cerrar un momentito. No podemos conectar nada. Vamos a cerrar y nuevamente vamos a abrir. Perdido. Acá entonces decía que colocaríamos 192.168.1.1, que es el número de IP del ruteador. Aquí vamos a cambiarlo, que vamos a tener 10, los 10 primeros, ¿verdad? IP fijos. Y acá vamos a decirle que solamente vamos a utilizar hasta 30 computadoras. Bien, lo siguiente sería guardar. Si no guardamos, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, guardamos. Y listo. Cierro. Y quiero ver si es cierto que ya está configurado el servidor para dar esto. IP automático. Me voy aquí y solicito. Voy a compartir. Para que te vea, voy a solicitar el IP. Ah, aquí entonces voy a solicitar el IP y le digo que lo quiero automático. Aquí está, me lo dio automáticamente ya el IP. No lo tuve que colocar yo manualmente, sino como tengo el servidor configurado para que me genere automáticamente, ¿verdad? Entonces, ya podemos observar que ya me lo dio automáticamente. Y la computadora tiene 192.168.1.1. Porque desde esta numeración yo le dije que me colocara los IP. dhcp. ¿Sí? Bien. Cierro porque ya lo tengo configurado. Listo. De acá, comparto nuevamente. Así también, a esta le voy a colocar un IP. ¿Sí? 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 Me voy a colocar un IP fío a la impresora. 192.168.1.30. Ya tengo acceso a la computadora, a la impresora. El access point, tengo que configurarlo también. ¿Sí? Tengo que configurarlo. Voy a apagar un momentito. Voy a cambiarle este que está aquí. Y le voy a poner este que está acá. Enciendo. Configuro. Aquí el nombre normal. Aquí el port. Entonces le tenemos que colocar lo mismo que colocamos allá. AP. Bion 455. Bion 455. Automático. Perfecto. Lo colocamos automático aquí. Y creo que ya. Si quieres que el cable se pierde, vamos nuevamente a colocar el cable. Vamos a esperar que se conecte. La lacto también tenemos que... Cambiarle la tarjeta. ¿Sí? Le cambiamos la tarjeta Ethernet y le colocamos la tarjeta inalámbrica. La encendemos. Cerramos. Cerramos. Ya hay conexión, pero la conexión la hizo con el switch de la otra empresa, pero de la otra línea. Y no era la idea. Vamos a configurar nuevamente. Ah, ya está conectada. Aquí está. Aquí aparece AP. Ok. Pasa algo. ¿Sí? Voy a compartir esta pantalla que es importante. Ya para ir finalizando la clase de hoy. Ahí me puse a configurarla. Aquí aparece las dos redes. Una que todavía no he configurado y la AP4545. Ella por error se me conectó automáticamente a la de Ford de Fauna. Pero yo tengo que decirle que es aquí. ¿Sí? A esta que está aquí. Que tiene que conectar. ¿Sí? Cierro. Ya debe estar conectada. Debe aparecer. Conectada. A la que yo le dije que quiero que se conecte. Observen que ahora sí está conectada. Para que se aprecie un poco mejor. Así entonces ya prácticamente no va a poder configurar. Solamente configurar en un lado. Pero para otro efecto sí podemos trabajar en la configuración idénticamente. ¿Verdad? Si hubiese más computadoras. Y no vamos aquí que el departamento de compra. Que está en la casa matriz. Entonces así funcionaría la parte inalámbrica. ¿Estamos? Bien. Configuramos el servidor. Configuramos la computadora. La impresora. Y la laptop. Y la laptop decimos inalámbricamente. Sencillito. ¿Verdad? Y para los pasos. Eso mismo ¿Verdad? De pronto el otro año. Ustedes ven esta materia. Le enseñen a hacer. Cuando están en la universidad. Ustedes ya llevan. Si ustedes guarden este video. Si ustedes llevan cuatro pasos más adelante. Cuando van a las redes. Ustedes tienen una idea bastante amplia. De lo que es la LAN. La WAN. Y la red inalámbrica. Porque ustedes ven que yo. Lo que acabo de hacer. Es para una red inalámbrica. Aquí hay varias redes. ¿Sí? Hay una red inalámbrica. Hay una red WAN. Y una LAN. Y hay casi aquí el conjunto de todas las redes. Ahí y por ahí. Bien. Esto. Con eso voy por terminado. La clase de hoy. ¿Sí? Eh. Viene la parte. De. La despedida del curso. Es la única. Que la única que está. ¿Verdad? Que me quedó por fuera. Carlos. Bien. Eh. Agradecido por su atención. Voy a dejar de. La despedida para que no quede grabada. 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 ¡Gracias!